Música Bueno, desde el comienzo de las flexibilizaciones en esta nueva etapa que recorre Río Cuarto de etapa COVID-19 hubo encuentros y desencuentros en el sector comercial en una parte del CESIS, en comerciantes autoconvocados posicionamientos en torno a lo que es el horario, horario de corrido horario cortado, según comerciantes horario cortado en algún momento del año en el verano otro, para los trabajadores sostener el horario corrido era mejor encuentros y desencuentros que continúan, nos vamos a exteriores porque Marcelo nos va a explicar, adelante Muchísimas gracias Pauli y para meternos de ser honestos lo ocurrido el jueves a la noche que generó cierta preocupación en la Cámara Mercantil, los hechos de intolerancia que se generaron en negocios que son integrantes precisamente de la Cámara Mercantil y ha fijado un posicionamiento de la Cámara al respecto por eso le agradecemos el tiempo y la deferencia a Alejandro Balazzi Bueno Alejandro, ¿qué se puede decir de lo ocurrido el pasado jueves? Bueno, realmente muy lamentable, algo que no hacía falta con esta gente se estaba negociando, se estaba conversando y las instituciones de Río Cuarto es el recurso que tienen para negociar nunca, nunca la violencia, nunca el agravio, nunca el insulto entonces como realmente sorprendidos y me parece una injusticia también hacia el constador Sacheta porque es una persona de bien, es un facilitador y un coordinador de primera línea yo hace muchos años que colaboro con él en lo que es la gremial empresaria y está totalmente dedicado a generar desarrollo económico en la ciudad y a generar puestos de trabajo también, es casi una obsesión que tiene y fíjense qué ironía que el viernes nos enteramos que también había sido nombrado en un cargo importante en la Cámara Argentina de Comercio esa silla es del CESIS y es de la ciudad de Río Cuarto, ¿no es cierto? ocupa también un cargo importante en CAME es decir, es un coordinador y un obsesivo en generar desarrollo económico en la ciudad por eso me parece muy muy injusto y aparte otra cosa que quisiera aclarar el contador Sacheta no actúa per se él cuando negocia o cuando declara lo mismo que cualquier miembro de las instituciones lo hace en representación de los casi no quiero decir el número exacto porque la verdad que no lo recuerdo pero los casi mil socios del CESIS y las 32 cámaras que representa el CESIS entonces esta agresión, este agravio es hacia todo ese universo empresarial se apelaron algunos negocios le refrescamos a la gente a nuestros televidentes, a nuestros seguidores no solamente puntualmente con Sacheta sino también hasta con otros miembros ¿por qué crees que se llegó a este grado de beligerancia en definitiva, de intolerancia cuando ustedes mismos nos dicen que vienen sosteniendo un diálogo? realmente estamos sorprendidos no encuentro explicación como te digo, es un acto de intolerancia que es gratuito, que no hacía falta llevarlo adelante sinceramente no tiene explicación lo que sí, el CESIS y la Cámara Mercantil no son violentos pero son firmes en sus convicciones y no podemos llevar adelante una acción que es perjudicial para el comercio de Río Cuarto y sobre todo cuando está enmarcada en la legislación vigente no se está haciendo nada ilegal ni nada que no corresponda simplemente es volver a la situación de antes porque durante la siesta lo concreto es que no concurre nadie sobre todo para los negocios de indumentaria de perfumería y zapaterías no concurre nadie entonces no tiene sentido estar desperdiciando recursos el hecho de que se haya abierto este abanico entre las 8 y las 20 esta ventana que se ha abierto ha generado también una libertad para rubros que por ahí tienen cariz diferente que por ahí tengan la posibilidad de lograr alguna venta aceptable en las primeras horas de la siesta y en otro de los casos no tal cual como decías vos con el tema ropa pero eso ya ocurre en épocas digamos fuera de pandemia ¿no es cierto? que siempre hay comercios que por sus características tienen un horario distinto al de los comercios de indumentaria como para englobarlos a todos juntos ¿no? ¿Ustedes creen que es el camino a seguir? por así digamos que corralón o ferretería por ejemplo sea distinto a un negocio de ropa y puede ser una alternativa por supuesto aparte que quede bien claro lo que ya hemos dicho tantas veces el CESI sugiere hay libertad de trabajo cada empresario puede trabajar en el horario que le parece pero siempre negociando en un marco de respeto ¿no es cierto? esa franja horaria entre las 8 y las 20 deja poco margen para la polémica o sea ¿por qué crees que se sostiene en el tiempo de esta polémica siendo que esté el abanico abierto? porque se pretende imponer un horario que es contrario a los intereses comerciales de muchos empresarios de Río Cuarto es decir el CESI como te digo en representación de todo ese universo de empresas sugiere un determinado horario que no se hace en forma caprichosa se consultó se hizo encuesta hasta incluso en el universo de comerciantes autoconvocados y bueno la gran mayoría decidió el horario partido ¿no es cierto? porque vio que es donde circula gente no se puede tener un comercio abierto en el horario que no circula gente Alejandro trae las consultas que por ahí uno venía desarrollando con los comerciantes es el hecho que por convenio está puesto también un ítem de transporte que era otro de los temas que planteaban algunos autoconvocados con el tema del transporte el desdoblamiento lo que más se gastaba pero ese ítem sigue estando dentro del convenio colectivo de trabajo de ellos por supuesto los empresarios digamos agremiados en el CESIS cumplen la legislación laboral vigente el transporte se paga consta en el recibo bueno Alejandro muchísimas gracias y por comentarnos también el posicionamiento que ha sido en definitiva de este gesto verdaderamente intolerante el pasado jueves bueno muchísimas gracias por haberse acordado de nosotros en esta situación tan desagradable Pauli el cuadro de situación el jueves a la noche tras algunos papeles que fueron puestos en definitiva en el negocio de Gustavo Sacheta y de algunos otros integrantes de la cámara mercantil se emitió un comunicado este fin de semana en el cual Alejandro Balazzi nos estaba comentando el posicionamiento en definitiva ante este gesto intolerante bien por último preguntar Alejandro Balazzi dice con esto que tiene que ver con la iniciativa de los trabajadores que son los que sostienen el horario quieren sostener el horario de corrido por una cuestión de practicidad o proviene de los comerciantes de que sector proviene este desacuerdo ¿de qué sector proviene este desacuerdo? nos preguntan desde estudios ¿de qué sector proviene este desacuerdo? ya sea de los autoconvocados hay unos pocos comerciantes y trabajadores autoconvocados ahí están trabajadores autoconvocados que no están agremiados en AJEC claro serían autoconvocados que no están digamos formalizados o registrados por la por la asociación mercantil ahí está bueno ese dato no más muchísimas gracias Marcelo y el agradecimiento Alejandro Valas y claro gracias Pablo y muy amable hasta luego